El ETF de Ethereum en Spot ha sido aprobado por la SEC y los precios están bajando actualmente. Hoy voy a hablar de la razón por la que los precios están bajando en todo el espacio cripto. También voy a hablar de las cosas que hay que saber de cara al futuro porque hay un par de cosas muy importantes que la mayoría de la gente se está perdiendo y eso va a hacer que la gente se hunda, se destroce con el tiempo en lugar de utilizar esto como una gran oportunidad para ganar mucho dinero en el futuro. Así que aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final de este vídeo. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Vale, ayer fue un día largo, pero al final tuvimos el ETF de Ethereum en Spot aprobado. Lo interesante es que antes de que se anunciara la aprobación de los ETFs, los precios del cripto empezaron a bajar. Y por eso dije en el vídeo de ayer que no hay que sobreestimar los efectos a corto plazo de la aprobación de los ETFs y que no hay que subestimar los efectos a largo plazo. Es exactamente lo mismo que dije con los ETFs de Bitcoin, porque vimos lo mismo con los ETFs de Bitcoin. Cuando se aprobaron, vimos una subida, pero recordad, la mayor parte de las ganancias se produjeron durante la fase de especulación. Cuando parecía probable que se aprobaran los ETFs de Bitcoin al contado, los precios empezaron a subir. Y lo mismo ocurrió con Ethereum. Cuando surgieron los rumores de que iba a ser aprobado, un giro de 180 grados respecto a lo que se decía antes, ya habíamos subido un 30%. Y lo que dije también en el vídeo de ayer es que el interés abierto por Ethereum llegó a un máximo histórico. Pero mucha gente estaba vendiendo Ethereum. Querían sacar beneficios de esa aprobación de ETF a partir de esos longs que abrieron. Así que es lo que ocurrió. La gente empezó a sacar beneficios y el precio de Ethereum empezó a bajar. Podéis ver ahora mismo en el marco de tiempo de 4 horas esta línea naranja en 3679. Estaba intentando sostener el precio de Ethereum justo aquí. Vamos a ver si esta vela de 4 horas va a tener una subida y se va a poner por encima de esta línea otra vez. O si vamos a cerrar por debajo de este punto. Pero es un nivel de soporte muy importante para Ethereum. Así que sigamos vigilando esto. Y para Bitcoin hemos visto una lenta sangría. Podéis ver que ahora mismo estamos... Bueno, el siguiente nivel de soporte importante yo diría que es 63.400 dólares. Entonces, ¿qué pasa con los ETFs de Ethereum? ¿No? ¿Es un desastre o qué? En mi opinión, no. Porque al igual que con el ETF de Bitcoin al contado, creo que la mayor parte de las ganancias se van a producir cuando veamos que esos ETFs empiezan a negociarse. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, para que quede claro, esto no significa que vayan a empezar a cotizar mañana. Esto es solo la aprobación. También tiene que ser una aprobación de los documentos S1 que va a tomar un tiempo. Esperamos que tomen un par de semanas, pero podría tomar más tiempo. Lo que también están diciendo es que este proceso lleva meses, como hasta cinco meses en algunos ejemplos. Pero lo que cree este analista es que va a ser más rápido que esto para Ethereum. ¿Vale? Así que, bueno, no vamos a ver que empieza a cotizar muy pronto. Pero bueno, dentro de unas semanas podríamos empezar a ver cómo se negocia el ETF de Ethereum al contado. Y recordad lo que ocurrió cuando el ETF de Bitcoin se pudo negociar. Mucho dinero entró en el ETF y vimos cómo subían los precios. Pero también lo que sabemos es que Grayscale empezó a deshacerse de todo su Bitcoin. Y, de hecho, tenemos una situación similar para Ethereum. Grayscale posee casi 11.000 millones de dólares en Ethereum. Así que potencialmente vamos a ver algo similar a lo que está ocurriendo con el ETF de Bitcoin. ¿Vale? Con Grayscale teniendo muchas salidas. Pero ya veremos. Creo que también va a haber muchas entradas para el ETF de Ethereum. Porque toda la gente que ha estado comprando Bitcoin a través de ETFs, estoy bastante seguro de que muchos de ellos también querrán exponerse a Ethereum. ¿Vale? Así que va a ser enorme. Y, lo más importante, no es solo el ETF. Es el cambio total de postura de la administración que obliga a Gensler a ceder. Como sabéis, Gensler ha estado persiguiendo a Ethereum y el cripto en general durante mucho tiempo. Esto disminuye su poder. Ahora tendrán que declarar algo así como que no es un valor. Así que esto es muy interesante. Ethereum es una mercancía incluso con sus atributos actuales. Eso significa que podemos extrapolarlo a muchos otros proyectos. Que, bueno, que también están etiquetados ahora como valores. Así que esto va a ser enorme para las altcoins en general. Tal vez con el tiempo las altcoins serán las que sean las mayores ganadoras, ¿no? A medida que entre dinero en Ethereum, muchas de estas altcoins también subirá. Hoy muchas cosas probablemente se han convertido claramente en materias primas, aunque todavía no lo sepamos. Gary Gensler, bueno, como sabéis, para el ETF de Bitcoin al contado, Gary Gensler fue el que tuvo el voto final. Como funciona es que tienes cinco personas y tienes a dos candidatos muy pro cripto, así que votarán por cosas pro cripto. Luego dos personas muy contrarias al cripto que votarán en contra del cripto en cualquier momento. Y eso dejó a Gary Gensler con el voto final para el ETF de Bitcoin y lo aprobó probablemente en contra de su voluntad. Pero bueno, independientemente de la motivación, aprobó el ETF de Bitcoin al contado. Pero bueno, sabemos que odia a Ethereum absolutamente. Y lo que hizo en realidad es, en lugar de aprobarlo él mismo, básicamente dio a otra agencia la capacidad de utilizar su voto. Y eso, a ver si puedo encontrarlo, bueno, se llama la División de Comercio y Mercados. Esta es la agencia a la que dio la autoridad para que votaran y votaron para aprobarlo. En realidad, no lo hizo él mismo, porque eso sería un golpe demasiado grande para su ego, obviamente. Pero bueno, no obstante, tenemos los ETFs de Ethereum al contado y van a empezar a cotizar más pronto que tarde. Y eso es muy, muy alcista. Y nada más, esto es lo que tengo para vosotros. Creo que en general vamos a empezar a ver una subida lenta pero continuada. Sin embargo, una cosa que voy a señalar es que los mercados tradicionales tuvieron una gran caída ayer. Y esto también tiene un efecto en el mercado cripto. Porque bueno, el mercado cripto tuvo una gran caída al igual que los mercados tradicionales. Quiero enseñaros esto. En el marco de tiempo semanal todavía no hemos cerrado por encima de los máximos históricos anteriores. Esta es la vela de los máximos históricos anteriores en los mercados tradicionales. Podéis ver, esta semana estamos intentando atravesar esta línea naranja tan vital. Pero si podemos atravesarla en los mercados tradicionales, entonces preveo una acción... Bueno, no mayor, ¿no? Pero en general espero acción mayormente lateral. Pero creo que nos dará más combustible para tener potencialmente algunas subidas más grandes. Pero en general espero un movimiento lento hacia precios más altos. Espero mucha acción lateral aquí también. Lo cual está muy bien. Fantástico para acumular más también. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.